Deseo reconocer muy especialmente el resultado de la segunda reunión de gobernadores e intendentes de la frontera común, una instancia de articulación de políticas a nivel subnacional que caracteriza la relación argentino-chilena. Los resultados y objetivos contenidos en la declaración firmada por los señores gobernadores e intendentes constituye el otro pilar de nuestra integración. La articulación de ambos permitirá el despliegue de sus potencialidades como espacios de integración con sus particularidades geográficas, sociales y productivas. Esta enunciación, a modo ejemplo de los acuerdos alcanzados en la reunión de ministros, como también en la reunión de gobernadores e intendentes, enaltece en el trabajo llevado adelante por todos los participantes en este evento. Un resultado que nace de una plena convicción de todos los actores comprometidos con esta política de Estado, cuyo camino confluye en el horizonte común de nuestra hermandad, fortalecida por la perseverancia de generaciones. Estimados amigos, este encuentro ha reforzado nuestra convicción para continuar avanzando con mayor ahínco hacia la complementariedad de la Argentina con Chile. ¿Qué perspectivas hacia adelante en el trabajo en conjunto de Argentina con Chile? Bueno, como le he señalado, creo que las relaciones hoy día entre Chile y Argentina están en uno de sus mejores momentos. Tenemos mucho trabajo en materia de integración física. Chile y Argentina tienen la segunda frontera más extensa del mundo y por lo tanto estamos trabajando para que la conectividad, que en cada parte de esta tan larga frontera tiene problemas diferentes, vaya progresando. En materia de lo que es en la zona austral, poder tener el libre paso de las personas. En el caso de otros lugares, poder facilitar el tránsito de Argentina a Argentina a través de Chile y de Chile a Chile a través de Argentina. En otros lugares, como es el caso del Cristo Redentor, estamos iniciando un proyecto para permitir que ese paso no pase tanto tiempo cerrado durante los inviernos y por esa manera tengamos un flujo mucho mejor de personas y de comercio. Y estamos también, como ustedes han visto en el acta final, se han establecido una importante cantidad de lugares donde vamos a hacer controles integrados de frontera, ya tenemos varios, estamos aumentando ese número de manera tal de que las personas no tengan que detenerse dos veces o hacer sus trámites, sino que solo una vez. Todo lo que sea facilitar el paso de personas y de bienes en la frontera va a ir directamente en apoyo de esta relación. Adicionalmente a eso, estamos avanzando en otras cosas que yo creo que son muy significativas. Por ejemplo, ya lo mencioné, la Brigada Cruz del Sur, que va a tener sus primeros ejercicios ahora en Bahía Blanca, pero que ya está plenamente disponible, ya hicimos la inscripción en Naciones Unidas y está disponible para ir a operaciones de paz en cualquier lugar donde nos sea solicitado y los países aprueben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!